Shalom, bienvenidos a todos, habla Ras Alonso Teferri, reportado para la Sociedad de León de la Tierra de Judá, y bienvenidos a nuestros canales en YouTube, Aloche Society Español, Aloche Society Issachar, pues continuemos. Para la presentación del día de hoy tenemos pensado hablar un poco sobre Ki Tisa. Ahora, antes de que iniciemos con Ki Tisa, pues recordamos a todos que continuamos con la promesa y vamos a continuar presentando todo respecto o en conexión en relación al evento en el cual nuestra hermana es la iniciadora, o como se podría decir, quien ha iniciado el evento y pues nosotros quienes la respaldamos, entonces recordamos 5 de mayo, celebración en memoria o recordando la visión de Jaili Selassie I y sus relaciones humanas, en particular aquellas las de Etiopía y México. El evento se llevará a cabo en CIFOS, Jamaican Restaurant y Café, es decir, restaurante de un buen tipo que nos ha apoyado. Y habiendo dicho esto, pues regresemos al tema. Habíamos dicho que desde cierto tiempo hasta mayo 5, todo lo que trajeramos al frente respecto a las presentaciones, lo íbamos a hacer solamente en conexión con la gran significancia que sabemos nosotros ser esta fecha, 5 de mayo, mayo 5. Entonces, habiendo establecido eso, mencionamos que es lunes, abril 24, 2017 y son las 8 con 34 minutos AM. Ahora, aquí buscando nuestros apuntes, si no estamos equivocados, KITI-SA es estudio que le corresponde al Shabbat, al sábado de marzo 17 al 18 2017, el cual le corresponde a la lectura semanal, el cual le corresponde a la lectura Shabbat, Rastafari número 21, en el Amarico, Amar-Nya es Bekwey, 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 vamos a ver, la lectura inicia en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 11, así es que es titulada esta porción, cuando tomares, cuando tomares el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los contares, y no habrá en ellos mortandad por haberlos contado. finaliza la lectura en el capítulo 40, versículo 38. Dentro del Haftera, es decir, la lectura de los profetas, se encuentra en Primer Reyes, capítulo 7, versículo 51, finalizando con el capítulo 8, versículo 21. y para el Nuevo Testamento, ah, disculpen, me equivoqué, me disculpo. La lectura, kitisa, cuando contares, inicia en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 11, finalizando con el capítulo 34, versículo 35. Dentro de Haftera, es decir, la lectura de los profetas, se encuentra en Primer Reyes, capítulo 18, versículo 1 al 39. En el Nuevo Testamento, la lectura es en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 18. Cuando tomaremos cuenta, cuando hagamos cuentas de todo, cuando sumemos el reportaje que hay que entregar, qué habríamos de aprender. Bueno, mantenemos el tema, y gustaría agregar improvisadamente un versículo dentro del libro del Apocalipsis, hacia el final, capítulo 22. Veamos aquí. Versículo 17 Bueno, versículo 16 Yo, Yeshua, Jesús, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente y de la mañana. Bienvenidos a este nuevo día. El Espíritu y la esposa dicen, Ven, y el que oye, diga ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de la vida, de balde. Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, Ciertamente vengo en breve. Amén. Sea así. Ven, Señor, Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Veamos aquí. Esto no es lo que buscaba. Pero, pues, es lo que es. Vamos a ver, vamos a ver. Dice, y he aquí, versículo 7, el mismo capítulo, vengo presto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas. Y después que hube oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Tenemos que entender que sus ovejas escuchan su voz. Su voz es el sonido o la vocalización de las palabras que son escritas en las sagradas escrituras. No, no, o sea, si realmente somos de él, reconocemos su voz a través de sus palabras. Y si son una y la misma con este libro, o sea, ¿qué más da? Más dar una buena, o sea, contar la historia y contar con él y ser contados, ser alzados, levantados, tomando buena suma, buen reportaje, dando buen testigo. En otras palabras, debemos buscar, o sea, Jesús mismo lo dice, yo he enviado mi ángel. Entonces, uno espera al mismo a Jesús Cristo, pero él ya no los ha demostrado que él ha enviado a quien él ha enviado. Y si recibimos a él quien ha enviado, recibimos a quien lo envió. Y si recibimos a quien lo envió, recibimos quien envió a él. El padre, Jalí Salas, el primero ha enviado al hijo y el hijo ha enviado a tipos como como yo. Y aquí estamos presentando esas cosas que él nos ha entregado para dar testigo, para contarles, cuando contaremos a ustedes y a todos, cuando hagamos cuenta de todo lo sucedido, decimos nosotros que las palabras de este libro son verdad, cada una de ellas, sin falta, a la perfección. Debemos encontrar las palabras que se han escrito, las cuales ha comunicado Jehová nuestro Dios, pero debemos recibirlas de la boca del hombre, de quien, del aliento, del espíritu, a través de uno quien lo lo declara. Él, incluso a Moisés le dice, yo seré en pos de ti por boca, o yo seré, disculpen, creo que no no puse ese versículo en práctica correctamente. Veamos aquí, creo que es el capítulo 4 del libro del Éxodo. ¿Quién dio la boca al hombre o quién hizo al mudo y al sordo al que ve y al ciego? No soy yo, Jehová, ahora pues ve que yo seré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Así es de que encontremos en quien habla si la voz si la voz es de a él quien esperemos, si es que lo esperamos. Ahora, pues, ya nos delatamos suficiente, realmente no no habíamos pensado agregar lo que hemos contado hasta el momento, así es de que continuemos con lo que habíamos decidido traer al frente. Capítulo 3 de la segunda epístola de los corintios. La lectura empieza en el versículo 1, no estoy seguro si debería leerlo todo, pero quizás empecemos con es mejor leerlo todo, dice, comencemos, comenzamos otra vez a alabarnos a nosotros mismos, pregunta, o tenemos necesidad como algunos de letras de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros, pregunta, nuestras letras sois vosotros, escritas en nuestros corazones, sávidas y leídas de todos los hombres, siendo manifiesto que sois letra de Cristo administrada de nosotros, escrita, no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, más el Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica, y si el ministerio de muerte en la letra grabada en piedras fue con gloria tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, como no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu porque si el ministerio de condenación fue con gloria mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en esta parte en comparación de la excelente gloria porque si lo que perece tuvo gloria mucho más será en gloria lo que permanece así que teniendo tal esperanza hablamos con mucha confianza y no como Moisés que ponía un velo sobre su faz para que los hijos de Israel no pudieran o no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido pero los sentidos de ellos se embortaron porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del antiguo testamento el cual por Cristo es quitado y aún hasta el día de hoy cuando Moisés es leído el velo está puesto sobre el corazón de ellos mas cuando se convirtieran al Señor el velo se quitará pero solamente cuando hay confirmación aseguranza de que el Señor quien quita el velo en realidad es el Señor probado y demostrado así como revelado es absolutamente necesario recibir al Padre para poder entender al Hijo y verificar con toda confianza y sin duda alguna que en verdad es quien es ahora cuando leemos las escrituras estamos ciegos por causa del velo leemos la letra lo cual nos nos limita en entendimiento pero nosotros en lo personal testificamos a la vida que está escrita en letras en palabras cuando decimos hay aquí el león conquistador de la tribu de juda un segundo el león todo